La verdad que escucharlo a Fernando Cerolini, un amigo, periodista de América TV, en línea es un gusto. ¿Cómo estás, Fernando? Luis Laujet, te habla, ¿qué decís? ¿Qué tal, Luis? Espero que me escuches bien. Te escucho perfecto, te escucho perfecto. Como siempre, te escucho perfecto. No, a veces se escucha más. Por televisión, con toda tu polenta, con toda tu vigor. Te agradezco. No, la verdad que me interesa mucho hablar del tema consumo y de alimentos, como te decía la semana pasada. Pero además, dame una línea. Estoy viendo por televisión lo que tiene que ver con, bueno, ahora es pacífica esta manifestación del Partido Obrero, por el hecho del pueblo obrero, por el hecho del aniversario de lo que fue hace 22 años, los días finales de Fernando de la Rúa. Pero hay más policía y gendarmería que manifestantes, claro. Yo no sé de dónde van a sacar tantos efectivos cada vez que haya una movilización. Y mi ley mirando desde la Policía Federal. ¿Cómo lo estás viviendo en este momento? No, yo lo que creo es que esto lo podés, no sé, primero no entiendo lo de mi ley adentro de la policía, porque si vos tenés ministros, justamente se dan ministerios para tener fusibles cuando hay problemas. Pero si vos vas y ponés la cara en cada uno de los hechos, que no sé qué es lo que está mirando, no entiendo bien la gestualidad, lo que hace ahí, no entiendo qué es lo que está supervisando. Si hubiera un problema, quedé identificado con el problema. Yo no sé, esto es una inexperiencia total, nunca vi una cosa así en política. Pero bueno, esto es nuevo y de alguna manera esto cuando se habla de una especie de laboratorio y de experimento, la verdad que lo es. Porque son cosas fuera de lo habitual de lo político, ¿viste? Me parece que como es un protagonismo desmedido, inclusive parece no haberle hecho mella la semana pasada con el tema de Bahía Blanca, donde fue vestido de fagina y demás, y hizo algunas declaraciones bastante insensibles, aunque después lo arregló un poco, pero con esta cosa de que había que arreglársela con sus propios recursos. La gente de Bahía Blanca era un momento en que se había muerto 13 personas. Sí, esto parece una especie de cómic, él parece el ex Luthor ahí mirando, yo no sé si fuera una película, se entiende mucho, la verdad que no. Sí, es verdad, uno lo piensa medio con ironía, pero es verdad, ¿no? Es raro, todo muy raro, sí. Bueno, nada, mirá, yo creo que justamente hoy cuando voy a conocer el paquete este de medidas que seguramente por lo que cuentan van a ser más problemáticas que otra cosa, va a generar una reacción en sectores que van a ser damnificados, porque lo concreto es que Milley, desde que asumió, con este concepto de la motosierra y del recorte y todo, terminó inclusive enfrentándose con los sectores a los que parecía beneficiar, porque primero dijo, bueno, voy a subir el dólar, entonces la gente del campo, los que tienen ingresos por la suba del dólar, mayores, estaban contentos. Al rato empezó a decir que, bueno, que a la vez se subían retenciones, impuestos, el área de gente del interior que hay productos y tienen cierta elaboración, que no pagaban, que lo van a hacer grabados de nuevo. Entonces empezó a haber una reacción de ese sector. Después los sectores medios que lo votaron a él, va de nuevo el impuesto a las ganancias. En todos lados aparece como, no sé qué sector está como contento puro, no sé, algún sector financiero, pero más que eso, no. Es una cosa loca, sí. Entonces va sumando en los gobernadores preocupados, es decir, no veo a nadie en particular que se sienta, ah, bueno, che, al fin. Entonces, aún con los sectores que aparentemente beneficia, se producen también diferencias. Entonces, si hoy da una ley con una de estas, estos, primero, a ver, los votos de él son el 30%, entonces él logra una mayoría muy amplia en el 55%, pero en un ballotage. Entonces vos podés hacer una ley de estas, Omnibus, si sacaste el 55 genuino y tenés un parlamento que te acompaña, pero vos en verdad estás muy limitado acá. Entonces hacer una ley de esta que se cree que va a cambiar la Argentina para siempre, de una manera que no tenés vos el apoyo en el Congreso, me parece que también es problemático, porque ni siquiera están tanteando a ver qué nivel de apoyo tienen, quieren sorprender todo con cosas tipo sorpresa. Yo no sé si esa es una manera que se pueda gobernar con estos números reales, ¿entiende? Sí, y aparte se dispersa, porque en realidad no vas por caso para lograr una fuerte adhesión en cada cosa. Te tira todo junto. Todo junto, bueno, es la manera de disimular algunos temas, ¿no? Y si fracasa, es un fracaso esterpitoso, qué sé yo. Claro, sí, sí, sí. Pero bueno, sería una cuestión, es una manera a veces meter mucho, es una manera de disimular algunos temas, y que como te tienen que responder tantas cosas, es un despelote. Entonces, pero bueno, qué sé yo, no sé y creo que va a traer reacción, por ejemplo, a ver, los sindicatos y muchos sectores, porque acá lo que hay que ver, cuando fue lo del 2001, que cayó de la rúa con un, después de los dos años estos, donde se hicieron todos los recortes posibles, y después se intentó el blindaje, se intentó el megacanje, y los mercados le dijeron no hay plata, bueno, se cayó todo, después de haber hecho los deberes de la mejor manera, entre comillas, para el sistema, y colapsó, pero la reacción de la gente no fue de los partidos políticos, no fueron los partidos los que llevaron adelante el conflicto. De manera tal, del conflicto, la protesta y la represión brutal que terminó con la caída del gobierno de la rúa, con el tema de que se dejaron de pagar los depósitos, la gente perdió el dinero, entonces, la gente, hoy hay que recordar que el peronismo en la próxima elección estuvo dividido en tres. Esto fue una reacción popular en ese momento, que surgió después de un montón de achicamiento, 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 hasta que en un momento no dio más, y le dijeron, bueno, muchachos, ahora la plata no está, y no la pueden sacar de los bancos. Ahí explotó la clase media. Entonces, acá, esta cuestión de hacer como lo mismo, pero de la manera más brutal y más rápida posible, no se entiende cuál es el objetivo, porque vos podés ir haciendo recortes y todo, pero con cierta tranquilidad y viendo cómo reacciona la cosa, pero agarré, bueno, vengo con una motosierra, le tiro a todos, ¿qué van a hacer los sindicatos? Y le dicen, bueno, miren, no existen más, ustedes no tienen ley de trabajo, no tienen indemnizaciones, no tienen sentido de existir. Digo, van a reaccionar todos. Fernando, estás en una etapa, no solamente en tu trayectoria, estás en una etapa, a mí me fascina, porque te escuchaba por la radio y te miro por la televisión, estás como una etapa de periodista de consumo, que a mí me fascina, que es la de, porque a mí viví envenenado en estos años con este tema, que tiene que ver con tu seguimiento de los precios. Y yo siempre digo, si no bajan los precios, no baja la inflación. Y vos la verdad que siempre estás muy actualizado con este tema de los precios y cómo los supermercados y todos los centros de consumo han hecho, en estos últimos años, un disparate aumentando los precios de una manera terrible. ¿Por qué no me hablas un poquito de eso? No, bueno, mirá, yo lo que, las cervezas habían hecho hasta hace poco, poco después de la salida de Precios Justos, con el cambio de gobierno, las cervezas mandaron aumentos del 120%, previo a la devaluación de Caputo. Entonces, bueno, vos decís, ¿y ahora dónde van a ir? Porque ¿qué van a hacer con este 120 que vino después? ¿Cuánto se va a sumar a precio? Entonces, sabía, están en un dilema, están viendo las fiestas que vienen, trataron de no tocar un tanto porque vienen las fiestas, ya esta semana, ya me dio un poquito de miedo el lunes cuando fui al supermercado, respecto a la semana anterior, es muy notorio. No, 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 mirá que yo te digo la verdad, yo hice tres compras, muy importantes hice tres compras, dije yo me voy a resolver el verano porque la vi venir y dije no, voy a comprar aceite de oliva. El día que Caputo dio el plan este, me fui a costo en la última hora, entre las ocho y las nueve, me compré dos litros de aceite de oliva que me salió 17 lucas, ya está a 24 menos el descuento, ya está a 21, 23, pero en tres días pasó. Entonces yo dije, bueno, esto lo tengo que tener, me lo voy a comprar ahora, ¿qué voy a hacer? Y ahora no va a bajar, y eso no va a bajar, esos precios no bajan. No, eso está todo dolarizado y encima la sequía en Europa, se sabe que lo que es la soja acá en España es el aceite de oliva y hubo un desastre en España con el tema de la sequía que tuvieron, perdieron la mitad de los olivos, por lo menos no produjeron lo que producen habitualmente, está carísimo en toda Europa, Italia, todo el aceite de oliva es una cosa carísima, van a vender todo afuera. Entonces acá va a salir cada vez más caro. Sí, 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 y va a seguir siendo un nivel de una incidencia muy fuerte para que no bajen los precios, porque bueno, o para que, no sé, ¿qué quieren, que la gente no compre más nada? Es un plan, ¿no? No, es raro, bueno, y no, y lo que sí vi, ayer me tuve que ir caminando, yo tuve que hacer un arreglo en el auto y estaba enfrente de la Quinta de Olivos, me fui caminando hasta el 500 de Maipú y pasé, debo haber pasado por 25 negocios, son 8 o 10 cuadras que caminé y hay varios negocios, bueno, hay departamentos, qué sé yo, y entre los 25 o 30 negocios que vi caminando, yo iba a comprar una parte, un tema de electrónica a una casa que venden, bueno, sí, luces, todas esas cosas, tenía que ir a comprar algo, a cambiar una pieza que no me servía y en esas 10 cuadras que vi, vi cuatro personas haciendo compras, estamos en Navidad, faltan cuatro días para Navidad, en otra época vos no podías entrar a los negocios en este momento, yo creo que la gente le vino como un susto de golpe y le dio miedo y, porque no encuentro otra explicación, y en mi barrio encima mi ley sacó un montón, porque vive un Vicente López, digamos, sacó un montón, no es que la gente, debe ser que le... Dejá a tu esposa vivir tranquilo, porque vas a... Te encuentran en los supermercados a vos, más que en la tele, más que... Me voy yo, porque a ella no le gusta ir a mí, yo le decía, en una época, le decía, pero escuchame, tenés que ir el miércoles que te hacen el 20%, en un momento no tenía límite las compras del Nación, y le digo, anda, cómprate zapatos después ya, si te gusta, pero es un montón de plata la diferencia. Y ahí me dijo, bueno, tenés razón, porque me dijo, ¿por qué te voy a ir a comprar el día que quieren ellos? Y le digo, bueno, porque te hacen el descuento. Porque te hacen el descuento, a ver, yo vivo también enfermo así, claro, ¿qué te parece? Bueno, pero hay muchas cosas que se pueden, viste, que uno cuando las ve, lo de las gaseosas es increíble, todavía hay lugares donde hay gaseosas que todavía el litro está a 300, 350 pesos, y hay gaseosas que ya el litro vale mil pesos, mil pesos el litro de gaseosa, hermano, la verdad, es una locura. No, y bueno, impunidad de los empresarios de la alimentación, ¿no? Sin duda, sin duda. Bueno, Fer, te agradezco muchísimo. Bueno, Luis, espero que salga todo bien, no sé. Espero que termine bien el día de hoy, sí, señor. Vamos a ver qué anuncia en el DNU el presidente. Fernando, gracias por tu colaboración, te mando un beso muy grande. Chao, hasta luego. Fernando Cerolini, periodista de América TV, nos hablaba del consumo y de la realidad también. Ya volvemos.